El año pasado, a pesar de lograr la meta, vivimos momentos de inquietud. Cuando creíamos que ya no lo íbamos a lograr, apareció un ángel con una sonrisa que cautivó al país, que demostró que a cualquiera le puede pasar que para nadie es lejano, y sobre todo que todos podemos ayudar, un personaje que no ha dejado a nadie empávido. Una mujer que demostró que nuestra fuerza realmente está en la mente, en la fe y en el espíritu. Ella es Daniela García. ¿Se ha preguntado qué hizo ella desde que subió a la tarima del Estadio Nacional hace 375 días? Esto es lo que hizo. ¿Quién va a valorar poder caminar, no sé, poder alzar por la playa, o bailar con mis amigos? O sea, esas cosas no las da por hecho. Uno no valora abrir los ojos todas las mañanas, yo lo valoro. Yo sé lo que es estar a las puertas de morir. Una joven universitaria de la carrera de medicina de la Universidad Católica se encuentra grave. Tras caer anoche del tren Santiago-Temuco, Daniela sufrió la amputación de sus dos piernas y sus dos manos, pero nunca perdió la conciencia. Señorita, ¿qué pasa? 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 Hay días que tengo por un flashback algo de ese minuto y Andrea como terminó un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Y le cuesta a creer que esa persona era yo? Era súper incierto todo. En ese minuto lo único que yo rezaba era para que estuviera vida. Y después, cuando ella recuperó la conciencia y vimos que en realidad lo tomaba mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, y un poco ella empezó a darnos fuerza a nosotros. Lo único que pensaba era en salir adelante, salir adelante. Y ahí me puse en campaña del hospital y todo lo que yo había perdido lo había recuperado. Yo pensaba, y las procesadoras son tan buenas que van a ser igual a cómo eran las mías de antes. Y ahí me fue cayendo como la teja que en verdad podía ser muy funcionales y todo, pero nunca iban a ser mis manos, nunca iban a ser mis piernas. Y eso yo diría que fue como que lo que más me costó aceptar, cuando ella me di cuenta que las cosas iban a cambiar. Con rehabilitación, ahora fue turnándose. Entre viajes a Estados Unidos y estadía acá en Chile. Y mientras estaba acá en Chile, tenía que ir a la Teletón. Fue como conocer un mundo nuevo en el fondo, porque si uno no ha ido a la Teletón, no se lo puede imaginar. No sé, es tan rico entrar y apenas no está en la puerta, ya empiezo a sentir las risas de los niños. Ahí ve uno, no sé, un hijo encillorrea a pasar volando así. Es increíble la cantidad de belleza que hay. Toda esa alegría que tiene la Teletón, yo creo que uno no la ve en otra parte. Y mis primeros pasos con las prótesis. Un regalo que hay que apreciarlo. Una día súper distinta como era antes. Ahora ya no me levanto para la cama, ahora me levanto y siento una silla de reas. Desde que tengo ha sido su razón que quise estudiarme ahí. Y yo antes de que retomara de forma oficial de mi estudio, estaba súper nerviosa. Y yo pensaba, ¿cómo lo voy a hacer cuando esté en clase? Y tenía ninguna duda. Y yo decía, bueno, lo quiero hacer y de alguna manera me lo voy a arreglar, pero con mucho susto. Pero luego me decía, no, ya, ya atrás. Igual iba a seguir. Y ahora que hay un año ya me he dado cuenta que todas esas dudas, esos sustos, no eran ciertos. O sea, yo había estudiado medicina y quería terminarlo. O sea, si había caminado, quería caminar de nuevo. O sea, si había hecho todas mis cosas sola, las quería hacer de nuevo sola. Bueno, ahora ya no puedo hacer todo lo que hacía antes, pero con Ricardo ahora tenemos una bicicleta donde, por lo menos una de las cosas que hacía antes, que era andar en bici, no puedo seguir haciendo. Vamos a cumplir cinco años poliando, así que ya llevamos hace tiempo juntos. No hemos tenido recreos, como se dice. No estaba bien corrido, así que. En el primer momento, en que yo siempre lo que le había pasado, siempre la vi, no se comportó en andar en bicicleta, siguiendo su carrera. En el final es ella la que realmente subía en la dirección de la misma persona con la que poliando. El amor nos lo apoya, nos da compañía, ayudó a salir adelante. ¡Nuevo cómputo! Estaba en mi casa, viéndola pelotón, y viéndola con estos nuevos ojos. Realmente no importaba qué era lo que iba a pasar, no importaba si alcanzábamos la meta. ¡Ella extrañamente ha venido al estadio para dar testimonio! ¡Aquí está Daniela García! ¡Aquí vamos a recibir con un gran aplauso! ¡Aquí también el año pasado terminé yendo! Estaba tan angustiado y que podía llevarse a la escala. Hay que tomarse en serio lo de la teletón es suyo, porque realmente no puede llegar a cualquiera en cualquier minuto. Yo creo que la teletón, como evento, es súper rico para el país, porque nos obliga a todos a sacar lo mejor de nosotros. La rehabilitación es importante porque cada persona merece poder sacar lo mejor de sí. Yo creo que es importante ayudar a la teleta para que todos los niños tengan esa oportunidad. El tener un antes y un después, dar la oportunidad de mejorar nuestras cosas, de apreciar otras que antes uno no apreciaba. Mi tren sigue hacia el mismo lugar en que iba antes del accidente, solo que va paralelo. Es un camino distinto. Todo va hacia el mismo lugar. Hasta ser feliz. Daniela García. Ni siquiera encuentro las palabras para decirles lo valerosa que encuentro yo a esta muchacha. Daniela trabajó estos 375 días para salir adelante. Le agradezco las imágenes que nos brindó. Ella quiere abrirse paso privadamente. No le gustan las cámaras y la televisión. Y yo entiendo, Daniela, que hayas tenido miedo de estar aquí porque hay mucho público, pero igual te agradezco este testimonio y te quiero dar mi agradecimiento y un aplauso. Y que sigas rehabilitándote el próximo año, por supuesto. Hola, don Mario. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Es una decisión fácil. Yo no tengo pasta de artista. Yo me gusta mi vida tranquila, me gusta mi anonimato. Lamentablemente no he sido muy anonimato. Bueno, tenía mucho anonimato últimamente. Pero nuevamente no me pude quedar en mi casa. Tuve que venir a entusiasmar a la gente. Tú has vivido una experiencia traumática que poca gente en el mundo puede superar de la manera que lo hiciste. Yo decía al principio que tú demostraste de que esto no le era lejano a nadie y demostraste además que la fe y el espíritu, la mente, son tan fuertes. El año pasado yo fallé. No fui capaz de, junto a mis compañeros, no fui yo solo, de llegar al corazón de todos para que pudiéramos cumplir la meta que es algo más allá del dinero, que es también el espíritu y el corazón solidario de Chile. Te agradezco que hayas venido esta noche. Sí, yo estoy super feliz de estar aquí y, bueno, quiero decirle a todos los chilenos que nos pongamos las filas, demos un minutito de nuestras vidas para dar nuestro aporte porque es super importante tener bien presente que la Teletón depende de nosotros y no solo de nosotros, sino que cada uno de nosotros. Nadie es reemplazable, así que nada de decir no importa si no doy yo o yo o del vecino, no, 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 no. Todos tenemos que dar porque cada pesito es necesario para salir adelante. Todos somos necesarios. Yo no tenía idea, Daniela, que iba a venir y creo que este ha sido el mejor momento de la noche para mí, de la partida, de que hayas tenido esa gentileza porque la verdad es que inmediatamente después de contar tu testimonio, quería contar el testimonio de la niña que es nuestra niña símbolo.